En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tener un par de reflexiones en este retiro. Un par de reflexiones sobre la palabra conversión. Sabemos que en los retiros de Emaús, como también en otras obras preciosas que tiene nuestra Iglesia Católica, finalmente es la palabra conversión la que más nos importa. Precisamente al oír los testimonios, y al tener un verdadero espacio de oración, muchas veces lo que sucede es esa maravilla que llamamos precisamente la conversión. Hay que darle gracias a Dios, que tiene esa bondad sobre nosotros, esa misericordia. Yo creo que no se puede separar la palabra conversión de la palabra misericordia. Podemos decir que nuestra conversión siempre es el fruto y el regalo de un Dios que nos ha amado en exceso. Nos ha amado de una manera desbordante. Nos ha amado sin límite. Por algo dijo Jesús, no hay amor más grande que dar la vida por aquel a quien se ama. Y eso es exactamente lo que Él ha hecho con nosotros. Como he dicho, vamos a tener dos charlas. El hilo conductor es la conversión. La primera charla se llama Fundamentos para los apuntes que ustedes están tomando. Ahí alcanzo a ver muchas personas juiciosas tomando sus apuntes. Qué bien. Entonces, la primera charla se llama Fundamentos Fundamentos sobre la conversión y la segunda charla es un poquito, tal vez, novedosa para algunos de quienes reciban estas palabras y es la palabra y el título de la segunda es Enemigos de la conversión. La verdad es que la conversión es el comienzo de nuestra amistad con Dios y a partir de esa amistad, a partir de ese comienzo vienen grandes, grandes cosas. No es de extrañarse entonces que la conversión tenga enemigos. Enemigos. Los enemigos de la conversión ese es el tema que vamos a ver en la segunda parte. Pero ahora estamos en la primera, primera charla. Fundamentos. Vamos a desarrollar este tema tan bello de los fundamentos empezando por una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la conversión? Propiamente la conversión significa un cambio de ruta. Nosotros tenemos esa raíz, la raíz que aparece en conversión, aversión, anverso, reverso, fulanito versus sutanito. Hay muchas expresiones en castellano que tienen esa raíz, esa raíz, ese versus, conversus. ¿Y cuál es esa raíz? ¿Esa raíz de dónde viene? Pues imagínate que viene de verter. Cuando uno vierte, por ejemplo, un líquido, pensemos en un vaso de agua que lo viertes en alguna parte, necesariamente el líquido toma una dirección. Entonces, la conversión se refiere a un cambio en la dirección. en este caso, un cambio en la dirección de la vida. Convertirse es darle un rumbo nuevo o mejor todavía es recibir un rumbo diferente a nuestra vida. ¿Qué quiere decir rumbo diferente? Que yo iba para una parte, pero que gracias a esta maravilla que se llama conversión, ya no voy para allá, ahora tengo otra ruta. Ahora vivo de otra manera. Es un cambio en la ruta. Ese cambio en la ruta puede tener distintas repercusiones dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, si es un cambio pequeño y yo luego vuelvo a lo que antes estaba haciendo, pues en realidad no cambié. Podemos decir que fue una conversión falsa o una conversión en falso. Pero hay personas que han vivido una conversión muy profunda. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 nos cuenta tal vez la conversión más famosa de la historia del cristianismo. Es el caso de un hombre que era enemigo de la cruz de Cristo, enemigo del cristianismo y que se llamaba Pablo. También lo conocemos por su nombre hebreo, Saulo, Saulo o Pablo y sabemos qué fue lo que hizo él. Pablo lo que hizo fue buscar a los cristianos para encarcelarlos, torturarlos, matarlos. Pero algo maravilloso sucedió en su vida. Cuando él estaba cerca del camino de Damasco una luz inmensa lo envolvió y una voz le habló y le dijo ¿por qué me persigues? Y él preguntó ¿quién eres Señor? Y aquella voz le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo quedó ciego y quedó desconcertado y Pablo entró ciego a la ciudad a donde él iba a ir a buscar cristianos, donde iba a empezar su labor de criba porque él creía que tenía que limpiar al pueblo judío de cristianos. Pero a ese pueblo donde él iba a llegar como una especie de general llegó en cambio como un esclavo en cadenas encadenado por la ceguera. Estuvo tres días sin comer ni beber. Arrepentido de sus pecados recibió el bautismo y el que antes iba a perseguir a los cristianos se volvió cristiano. Y el que antes iba a destruir la fe cristiana ahora quería propagarla, quería llevarla a todo el mundo. Es algo absolutamente bellísimo. Eso es la conversión. Es un cambio verdadero de rumbo. Un cambio profundo en la vida. Y es hermoso pensar que también nosotros así sea en una escala mucho más pequeña también nosotros hemos vivido conversión. También nosotros sabemos lo que es tener un cambio de rumbo, un cambio en la vida. Es algo absolutamente maravilloso. Entonces ahí tenemos ese primer punto. Esta charla va a tener ocho puntos y estamos terminando el primero sobre qué es la conversión. Básicamente es un cambio de rumbo. Pero no quiero terminar este primer punto sin comentar algo que es básico y que ya mencioné. Que una conversión es verdadera si de verdad el rumbo se sostiene. Porque si yo por ejemplo iba hacia el sur tuve una conversión y entonces voy hacia el norte pero después de moverme dos millas hacia el norte digo no mejor sigo hacia el sur. Entonces no hubo conversión. Entonces en realidad no hubo cambio. La conversión ojo con esta frase para que la escribas por ahí. La conversión es verdadera si el rumbo se sostiene. Ojo con esa frase porque esa frase la vamos a volver a encontrar varias veces a lo largo de este retiro. La conversión es verdadera pero si qué si el rumbo se sostiene. Si yo me devolví porque yo iba para el sur por decir alguna dirección no podía ser cualquier otra. Si yo iba para el sur y dije no conversión me devuelvo para el norte y después de dos millas digo eso mejor sigo para el sur. no hubo conversión no hubo verdadero cambio de rumbo si no hubo verdadero cambio de rumbo entonces no hubo conversión. Esa idea debe quedarnos muy clara para no engañarnos porque a veces uno se engaña. Un poco de eso es lo que vamos a ver sobre todo en la segunda charla. Entonces la conversión es un cambio de rumbo pero no es cualquier cambio de rumbo no cualquier cambio de rumbo lo llamamos conversión. ¿Qué tiene que suceder para que hablemos de una conversión cristiana? Es un cambio de rumbo en el que me dirijo hacia el Señor me dirijo hacia Él ese es el gran cambio de rumbo y ahora me dirijo hacia Él. Hay una definición muy bonita una doble definición que nos da un gran hombre llamado San Agustín San Agustín nos da una perfecta definición de lo que es el pecado dice Él el pecado es darle la espalda a Dios por buscar las cosas de esta tierra darle la espalda a Dios por buscar las cosas de esta tierra y entonces la conversión que es darle la espalda a los ídolos de esta tierra para buscar al Señor esa es la conversión y con esa definición ya así nos quedamos entonces la conversión es un cambio de rumbo pero no cualquier cambio de rumbo es cuando yo le doy la espalda a los ídolos de esta tierra valoro las cosas de la tierra pero le doy la espalda a los ídolos porque las cosas a veces se nos vuelven ídolos las cosas y las personas y las ideas y la política se nos vuelven ídolos entonces ¿en qué consiste la conversión? consiste en que ahora yo voy a darle la espalda a los ídolos que en otra época eran tan importantes para mí yo le voy a dar la espalda a esos ídolos y cuando la conversión es verdadera la conversión es verdadera cuando yo sostengo el ritmo cuando yo sostengo el rumbo ritmo y rumbo está bien eso eso debe quedar muy claro bueno segundo punto son ocho punticos en esta charla vamos así ágil vamos avanzando vamos aprendiendo y mientras yo estoy diciendo esto estoy seguro que tú estás recordando tu experiencia de retiro estás recordando lo que tú viviste segundo punto Marcos 1.15 ¿qué leemos en Marcos 1.15? que Cristo empezó a predicar es la primera vez que el evangelista Marcos nos habla de la predicación de Cristo es el primer sermón de Cristo ¿y qué dice Cristo en ese sermón? dice tres cosas atención porque esas tres cosas están anudadas tú sabes que se hace una cuerda con tres ¿no? como una trenza las trenzas siempre se hacen de a tres entonces Cristo hace una trenza y dice tres cosas Marcos 1.15 ¿qué es? ¿qué dice? dice esto el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en el evangelio esas son las tres cosas que él dice y esas tres cosas están unidas de manera que creer en el evangelio es lo que me lleva a la conversión creer en el evangelio es lo que hace que el reino de Dios se haga presente la conversión es lo que me hace entrar en el reino de Dios la conversión es la señal de que mi fe es verdadera si no hay verdadera conversión esa fe de la que yo estoy hablando es puro engaño la llegada del reino de Dios supone que yo crea y que me convierta ese texto es clave primera predicación de Jesucristo Marcos 1.15 ¿y qué dice Marcos 1.15? que Jesús empezó a predicar ¿y qué fue lo que predicó nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo predicó esas tres cosas que son inseparables esas tres cosas son el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en el evangelio bueno y cuando nació la iglesia ¿cuál fue el primer sermón? podríamos decir la primera predicación que se hizo en la iglesia esa predicación ¿dónde la encontramos? esa predicación la encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 por favor toma nota de esto en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 encontramos el relato de Pentecostés que sabemos que es la carta de nacimiento de la Santa Iglesia nace la iglesia en Pentecostés precioso y en ese nacimiento ¿cuál es la predicación que hace Pedro? ¿qué es lo que dice Pedro en esa predicación? el discurso de San Pedro empieza atención en el versículo 14 Hechos 2 versículo 14 y cuando Pedro termina el discurso que es en el versículo 36 o sea que el discurso de Pedro es Hechos 2 del 14 al 36 mira lo que nos dice el versículo 37 al oír esto ellos o sea los que estaban escuchando se arrepintieron se compungieron se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos ¿qué es lo que hemos de hacer? respondió les Pedro convertíos y bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados convertíos y bautizados date cuenta que entonces la conversión está al principio de la predicación de Cristo y la conversión está al principio de la predicación de la iglesia podemos decir que quitar la conversión es como quitar el cimiento de todo lo que la iglesia hace y ahora quiero citarte un número de un documento del Papa Pablo VI el Papa Pablo VI escribió una encíclica que se llama Evangelii Nunciandi ya te voy a decir cómo se escribe Evangelii se escribe Evangelii con doble i al final Evangelii y Nunciandi se escribe como quien dice Nunciandi Evangelii Nunciandi es una encíclica del Papa Pablo VI y al comienzo de esa encíclica en los primeros números mira lo que nos dice Pablo VI la iglesia existe para predicar el Evangelio o sea que el ser de la iglesia la predicación de Cristo siempre pone en primer lugar que la conversión podemos decir que la iglesia nace y renace en la conversión y cada vez que una persona se convierte cada conversión es un renacer para la iglesia pero atención si la conversión es falsa si la conversión es por un ratico si la conversión es que me devolví dos millas pero después seguí por donde iba esa conversión es tramposa esa conversión es tramposa esa conversión no vale y una conversión tramposa es una traición a Cristo bueno entonces nuestro segundo punto ¿cuál era? que la conversión va de primera y si la conversión va de primera en la predicación de Jesús y la conversión va de primera en la predicación de Pedro y la conversión la predicación de la conversión es esencial a la iglesia como nos dice San Pablo VI entonces ¿qué se deduce? se deduce que nosotros no podemos descuidar la obra de nuestra propia conversión lo que Dios nos ha dado en la conversión como a mí me gusta que estas predicaciones sean interactivas yo les voy a poner algunas algunos ejercicios de Biblia y la persona que lo encuentre lo escribe en el chat esto es así interactivo vamos a hacerlo bien ágil hay un lugar en el que el apóstol San Pedro yo no te voy a decir si es la primera carta o la segunda carta de Pedro Pedro dice creced en la gracia y el conocimiento del Señor como quien dice no se queden únicamente con la conversión con la primera conversión hay que crecer crecer en la gracia y el conocimiento del Señor donde dijo eso San Pedro búsquelo y me hace el favor de poner la cita en el chat a ver quien lo encuentra quien lo encuentra primero porque esto es bonito así interactivo si vamos participando todos entonces la conversión es lo que va de primero atención la conversión va primero en la predicación de Cristo en la predicación de la iglesia es el cimiento sobre el que todos estamos fundados y si se pierde la conversión se desfigura completamente lo que es la iglesia pasemos al punto tercero mire esta maravilla eso me gusta segunda Pedro 3 18 ve que es bonito bueno entonces avancemos avancemos mis queridas hermanas vamos aquí tomando ritmo esto es bello este es un retiro bello tercer punto entonces el primer punto cual era que es la conversión el segundo punto cual era el lugar de la conversión y que hemos aprendido que el lugar de la conversión es el primer lugar es lo primero en la predicación de Cristo lo primero en la predicación de la iglesia lo primero tiene que ser en nuestra vida tercer punto vamos a hablar de el fruto de la conversión o mejor vamos a hablar de la conversión como fruto de la evangelización aquí también les tengo una cita bíblica la cita bíblica es del capítulo número 11 de San Mateo pero la tarea de ustedes es encontrar el versículo dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 11 de San Mateo quejándose de algunas ciudades en donde había estado predicando y en donde había realizado maravillosos milagros dice él hay de ti corazín otra traducción dice corozaín hay de ti corazín o corozaín hay de ti Betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti se hubieran arrepentido hace tiempo en que versículo empieza esa palabra de nuestro Señor Jesucristo ya le adelanté el capítulo ya le di bastante hay de ti corozaín o corazín hay de ti Betsaida cuáles eran esas ciudades pues eran ciudades de Galilea sabemos que Jesús empezó a predicar precisamente en la región de Galilea y en esas regiones y en esas ciudades de Galilea él había realizado muchos milagros muchos milagros efectivamente es el versículo 21 muy bien Mateo 11 21 él había realizado muchos milagros y tú crees tú crees que Jesús estaba contento y tranquilo ya con la cantidad de milagros mira se habían curado paralíticos demonios salían gritando de la gente ciegos que habían recuperado la vista sordos que empezaban a oír no es maravilloso no debía estar Cristo super feliz pues te voy a decir una cosa Cristo no estaba super feliz no no estaba super feliz y por qué por qué no estaba super feliz porque a Cristo no le interesaba como decimos popularmente lucirse y ese no era su propósito el propósito de sus discursos no es que la gente dijera oh que lo cuente es el propósito de sus milagros no era que la gente dijera oh que asombroso es que era lo que él quería si tú lees en esos textos donde empieza Mateo 11 21 y versículos siguientes tú te encuentras algo muy interesante Jesús quería conversión el fruto que Cristo espera de mí es conversión es conversión eso es lo que Cristo espera de mí que mi vida realmente cambie eso es lo que él espera de mí y cuando lo obtiene que sucede hay un pasaje del evangelio ya vi que son muy buenas para encontrar textos bíblicos excelente así me gusta a ver hay un pasaje del evangelio donde Jesús dice hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta de hecho dice que por un pecador que se convierta hay fiesta en el cielo hay fiesta en el cielo ¿dónde dice Jesús eso? eso de que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se convierte fíjate que no dice hay fiesta en el cielo cada vez que hay un milagro no dice hay fiesta en el cielo cada vez que se escribe un nuevo tratado de teología cada vez que se dice un sermón magnífico mira si el sermón produjo conversiones hay fiesta en el cielo si el milagro produjo conversiones hay fiesta en el cielo pero el solo milagro no impresiona al cielo no lo vas a impresionar simplemente simplemente con con milagros o con discursos aquí me están dando una cita vamos a verificarla porque eso aparece en más de un sitio vamos aquí me están dando una cita y me encanta eso me encanta porque así participamos todos dice habrá gozo en el cielo más por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse muy bien muy muy bien entonces que quiere decir esto que Jesús tiene todo en su mano todo oye esta frase que me encanta Jesús tiene todo en su mano pero hay algo que él no tiene y quiere tener sabes que es tu corazón convertido porque Jesús no quiere un corazón a la fuerza sino un corazón que libre y amorosamente le dice si le dice aquí estoy eso es eso es lo que Dios quiere de nosotros y hay una predicación de Juan Bautista para que por favor la busquen hay una predicación de Juan Bautista donde él dice a algunos enviados de los fariseos raza de víboras uy que palabra tan fuerte raza de víboras esta vez lo dice Juan Bautista porque Jesús también fue muy fuerte contra los fariseos pero aquí es Juan Bautista que dice raza de víboras y les dice dad frutos de conversión dad frutos de conversión ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? esas son palabras de Juan Bautista todo esto que estoy diciendo y lo dijo en el mismo discurso ¿quién nos enseñó raza de víboras? ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? ¿quién nos enseñó? dad frutos de conversión ¿qué está diciendo ahí? que lo importante no es simplemente los conocimientos que uno tenga en su cabeza si tienes muchos conocimientos y muchos títulos en tu cabeza alégrate pero si eso te sirve para convertirte si no te ha servido para convertirte no tienes de qué alegrarte no tienes de qué alegrarte aquí me están dando una cita vamos a mirarla esto es emocionante esto es muy bello vamos a ver si es esa cita pero yo creo que no es esa vamos a ver si si es esa o no es esa esa frase que me han citado ahí Mateo 23 33 esa frase es de Jesús no es de Juan Bautista o sea que Mateo 23 33 no es bueno pero aquí vamos a buscar qué bonito a mí me encanta esto me encanta porque esto nos ayuda a querer más la Biblia Mateo 12 34 de nuevo raza de víboras sí pero eso lo dice Jesús eso lo dice Jesús necesitamos donde Juan Bautista dice dad frutos de conversión búsquelo bien conozca su Biblia ame la palabra de Dios enamorémonos todos de la palabra de Dios entonces fíjate que ya desde la predicación de Juan Bautista se ve que el fruto que Dios quiere es tu conversión eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios quiere tu conversión y si yo le doy mucho dinero y si yo trabajo mucho y si yo hago muchos milagros lo primero que Dios quiere es tu conversión ahora si me dieron un texto bíblico que ahora si creo que puede ser vamos a mirarlo vamos a mirarlo porque esto así es bonito y dice de la siguiente manera Mateo 3 correcto por ahí si vamos bien Mateo 3 7 viendo a muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo este es Juan el Bautista ahora si estamos bien viendo a muchos fariseos y saduceos que venían a pedir el bautismo porque acuérdense que es lo que hacía era bautizar les dijo raza de víboras quien os ha enseñado a huir de la cólera que viene producir pues frutos propios del arrepentimiento Mateo 3 versículos 7 y 8 y también se encuentra en Lucas efectivamente está correcto entonces que nos queda claro que lo que Dios quiere el gran trabajo que Dios quiere es que la fe produzca su obra en mi y la fe produce su obra en mi cuando hay conversión si mi vida no tiene un cambio hacia Dios el dinero que yo doy si puede ser bueno que yo trabajo mucho puede ser bueno que yo escribo cosas bonitas puede ser bueno pero de lo que tiene hambre mi Dios el Dios que nada necesita de lo que tiene hambre es de la conversión bueno hablemos de los bienes de la conversión ese es el cuarto punto acuérdese que son ocho punticos son ocho punticos entonces vamos a hablar de los bienes de la conversión ¿cuáles son esos bienes? para saber cuáles son esos bienes yo quiero que usted por favor vaya al evangelio según San Lucas en el evangelio de Lucas se cuenta la historia de un hombre que era cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos tenían pésima fama en la época de Jesús pésima fama porque muchos de ellos abusaban de su cargo y de su poder cobrándole a la gente mucho más o exprimiéndola especialmente oprimiendo a los más pobres y eso sí que le duele a Dios aprovecharse del pequeñito caerle duro al que no puede defenderse uy eso clama al cielo entonces en el evangelio de Lucas se cuenta de un cobrador de impuestos y ese cobrador de impuestos indudablemente era una persona que se aprovechaba de su cargo le doy una pista era un hombre bajo de estatura y le doy otra pista Jesús se hospedó en la casa de ese cobrador de impuestos Jesús se quedó en esa casa pregunta primera pregunta ¿cómo se llamaba ese cobrador de impuestos? y segunda pregunta ¿en qué parte del evangelio de Lucas se encuentra esta historia que estoy contando yo? porque ahí vamos a ver cuáles son las maravillas de la conversión las maravillas de la conversión se sintetizan en tres tres efectivamente se llamaba saqueo escrito con z correcto ¿y cuál es la cita bíblica entonces? ya sabemos que se llamaba saqueo entonces este saqueo era un hombre que se aprovechaba de los más pobres ¿y qué pasó cuando él se convirtió? pasaron tres cosas y las tres cosas que le pasaron a saqueo esas tres cosas también suceden cuando uno tiene una verdadera conversión ¿qué fue lo primero que le pasó a saqueo? se llama reconciliación con Dios está en el capítulo diecinueve correcto me encanta este grupo me gusta Lucas capítulo diecinueve ahí está entonces usted se da cuenta que este hombre llamado saqueo tuvo una conversión ¿y qué trae la conversión? los bienes de la conversión primero reconciliación con Dios segundo restablecimiento del orden porque una vida en pecado es una vida desordenada si el pecado es sexual el desorden será sexual si el pecado es de dinero el desorden será económico si el pecado es en el poder el desorden será político ¿si me explico? ¿si me explico? el pecado siempre es desorden y cuando hay conversión ¿cuál es el bien de la conversión? que la conversión trae orden y eso es lo más hermoso de escuchar testimonios lo más bello que uno ve como Dios le pone orden a vidas que estaban desordenadas cuando uno oye esos testimonios una persona que dice yo estaba metido yo estaba metida en mi egoísmo yo solo me interesaba por mis cosas pero Jesús llegó a mi vida y eso ha cambiado ¿qué es lo que hace Dios? Dios le trae orden a mi vida entonces los bienes de la conversión ¿cuáles son? primero reconciliación con el Señor segundo Dios le trae orden a mi vida y tercero mi vida tiene fruto tiene sentido Dios le trae paz esa es la primera palabra reconciliación Dios le trae orden esa es la segunda palabra a mi vida Dios le trae orden tercera Dios le trae sentido a mi vida ahora sé para qué vivo eso es muy hermoso eso es muy hermoso porque la persona que no sabe para qué vive en el fondo es esclava de sus caprichos de sus tentaciones o de cualquier persona que quiera manipularlo entonces ¿cuáles son los bienes de la conversión? Dios le trae paz a mi vida Dios le trae orden a mi vida y Dios le trae sentido a mi vida paz significa reconciliación con él orden significa que dejo de hacer las tonterías que estaba haciendo antes y sentido que quiere decir que mi vida adquiere fruto que por fin tiene fruto tiene tiene sentido tiene propósito pasemos al quinto punto el quinto punto es vamos a aprender una palabra en griego que bonito la conversión en griego se dice con una palabra muy fácil de escribir metanoia así como suena no le pongas ninguna h ni nada metanoia m e t a n o i a muchas veces nos hemos acostumbrado a pronunciar esa palabra en español diciendo metanoia pero la verdad es que en griego esa palabra se pronuncia metanoia y que quiere decir metanoia metanoia quiere decir cambio de la mente como se dice mente en griego en griego mente se dice nus y se escribe n o u s se pronuncia nus nus y de nus viene metanoia que significa cambiar la mentalidad cambiar la mente eso es lo que significa literalmente significa cambiar la manera de pensar y que quiere decir cambiar la manera de pensar le voy a dar cuatro ejemplos rápidos hay personas que les encanta sentirse víctimas se ven a si mismas como víctimas todo me ha salido mal en la vida porque todos me han atacado por consiguiente la persona que se ve a si misma siempre como víctima ve a los demás como que como poderosos que le han destruido la vida ah triste mi vida que mal mi vida la persona en cambio que ha tenido una metanoia una verdadera conversión hacia Dios mira todo lo malo que le ha sucedido como lección como aprendizaje y mira el futuro como oportunidad eso es metanoia escribe esa frase que te conviene para el que se ha convertido el pasado es enseñanza y el futuro es oportunidad repito la frase hasta que yo vea que la escriben para el que se ha convertido el pasado es enseñanza y el futuro es oportunidad entonces en vez de quedarme simplemente quejándome y quejándome ay las cosas no se me dieron que mal me han tratado no esta persona cambia esta persona tiene otro modo de ver las cosas te repito por última vez la frase es una de mis favoritas para el que se ha convertido el pasado es enseñanza y el futuro es oportunidad bueno que quiere decir esto quiere decir que hay un cambio de mentalidad un cambio ese cambio de mentalidad hace que yo antes veía a las personas como herramientas voy a ver que saco yo a ver que saco yo de mi amistad con esta persona esa es una manera de pensar en inglés llaman a eso mindset la palabra mindset es muy buena para describir lo que un aspecto de lo que quiere decir la palabra griega nus mindset la mentalidad la manera de pensar entonces la conversión it's a true change in your mindset un verdadero cambio en tu mentalidad verdadero cambio tú miras las cosas de otro modo antes medías a la gente por el provecho yo que saco siendo amigo de esta señora que saco con ser amigo de ella nada entonces descartada no me sirve para que quiero ser amigo de ella nada entonces descartada eso se llama una mentalidad utilitarista pero llega a cristo a mi vida y ya no pienso en las personas como que puedo sacar yo de esta persona sino que la miro como una hermana pero por favor que no sea simplemente una palabra que decimos porque a veces utilizamos mucho la palabra hermana hermanita tal cosa hermanita hermanita hermanito que no sea solo una palabra entonces date cuenta ese es un cambio en el mindset ahora miras las cosas de otro modo ahora las percibes de otro modo eres distinto eres distinto Dios te hizo distinto por ejemplo un hombre tiene una conversión antes como miraba él a las mujeres prácticamente como objetos tuvo una conversión ahora como mira a las mujeres las mira como hijas de Dios y como sus hermanas en la fe precioso es una conversión ha cambiado su mentalidad me acuerdo una señora que miraba a los hijos pobrecita es que la vida de ella fue muy dura ella miraba a los hijos o sea me parece tan duro esto que voy a decir pero ella miraba a los hijos como una carga no sé si tenía tres o cuatro hijos eran más de dos en todo caso y ella como que sobrecargada porque tenía que trabajar y no le alcanzaba la plata y corra suba baje y resulta que después de todo ese esfuerzo de ese terrible esfuerzo ayudar a las tareas de los hijos que se están peleando entonces ella se acostumbró a mirar a los hijos como una carga y como miraba a los hijos como una carga pues entonces te podrás imaginar que trato les daba y ese trato estaba empezando a recibir ella de ellos porque ellos se sentían como que siempre estaban debiéndole algo a la mamá porque ella los veía como una carga pero que pasó que ella tuvo una conversión y cuando tuvo esa conversión empezó a ver que sus hijos eran historias de amor de Dios por supuesto por supuesto que no era fácil claro que no era fácil claro que no es fácil educar claro que no es fácil criar pero ella empezó a verlos de otro modo y mira esto tan bello cuando ella empezó a verlos de otro modo también los hijos empezaron a verla a ella de otro modo porque ya mi mamá no está siempre amargada porque ya mi mamá no está siempre regañando como decía una vez un muchacho mi mamá es como una televisión con dos canales callada o regañando solo tiene solo tiene dos canales el televisor de mi mamá solo tiene dos canales o sea mi mamá es un televisor con dos canales y a veces está callada y a veces está regañando yo entiendo que hay vidas muy difíciles pero yo te hago una pregunta vivir con esa amargura ¿te ayuda a solucionar las cosas o te las complica peor? es una buena pregunta entonces la palabra metano ya quiere decir cambiar la manera de pensar y hay un pasaje de la Biblia en la carta a los romanos en donde dice San Pablo pero depende de qué traducción y vamos a ver si puedes encontrar esta frase porque está en la carta a los romanos cambien la manera de pensar para que cambien la manera de vivir esa frase por favor escríbamela también en el chat porque esa frase también es preciosa esa frase también es bellísima cambien la manera de pensar para que cambien la manera de vivir esa frase si es difícil de encontrar en la Biblia solo te digo que está en la carta a los romanos pero es bien difícil de encontrar porque usualmente no está exactamente con las palabras que yo la estoy diciendo a ver quien encuentra esa frase mientras ustedes la buscan yo paso al punto número 6 porque ya vamos poco a poco llegando a la conclusión de esta primera charla punto número 6 que implica la verdadera conversión el cambio de mentalidad que implica esto es muy interesante uy vamos a ver que aquí nos han dicho un pasaje vamos a ver si ese pasaje es por lo pronto veo que estamos bastante bien ubicados porque efectivamente estamos en romanos 12 y dice romanos 12 13 no romanos 12 13 no es exactamente pero si es romanos 12 si es romanos 12 11 13 ah eso si 1 13 eso si ahora si estamos de acuerdo bien bien eso está muy bien vamos a leerlo vamos a leerlo porque ahí está descrito que es lo que que es lo que significa la conversión según san pablo os ruego hermanos por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos como hostia viva santa agradable a dios en un culto espiritual y no os acomodeis a este mundo antes transformaos por la renovación de vuestra mente para que experimentéis cual sea la voluntad de dios que es buena agradable y perfecta sobre todo esos dos primeros versículos de hecho el versículo que más me interesa es romanos 12 2 transformaos por la renovación de vuestra mente mira hoy todo el mundo está hablando de renovación de la mente tal vez a los únicos que se nos ha olvidado predicar más de esto es a los cristianos pero hoy todo el mundo está hablando de la necesidad de renovar la mente les voy a dar ejemplos de cómo se está hablando hoy de esta renovación de la mente por ejemplo le dicen a uno usted tiene mentalidad de pobre y como usted tiene mentalidad de pobre usted sigue pobre esos son algunos consejos de lo que hoy llaman coaching y en ese coaching que es lo que hacen básicamente revisar cuál es la mentalidad que tú tienes porque si revisamos cuál es tu mentalidad ahí se pueden aclarar las cosas ahí se puede aclarar por qué tú eres como eres por eso el cambio de la mentalidad es un cambio de vida cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir qué bien qué bien que esté su escrito ahí y que nos quede a todos qué bien entonces le dicen a uno usted tiene mentalidad de pobre ese es un ejemplo y qué quiere decir mentalidad de pobre mentalidad de pobre por ejemplo es que usted es el primero que descalifica sus esfuerzos eso es tener mentalidad de pobre voy a poner una tiendita ay no pero eso me va a ir mal eso quién va a querer comprar eso no eso mejor no y pongo nada es una mentalidad derrotista usted puede tener una mentalidad diferente entonces la gente que hace negocios realmente lo que quiere es que nosotros cambiemos nuestra mentalidad te voy a dar otro ejemplo mira lo que hizo el comunismo el comunismo lo que hizo fue cambiarle la mentalidad a la gente para buscar con el cambio de la mentalidad el cambio de la realidad social por ejemplo mire este discurso típico de un comunista comunista de hace un siglo son palabras casi literales él le habla a un grupo de obreros a un grupo de trabajadores y les dice lo siguiente somos nosotros camaradas acuérdense que es un comunista el que está hablando somos nosotros camaradas los que sostenemos en el poder a los que nos tienen encadenados somos nosotros camaradas los que los sostenemos en el poder porque te hago una pregunta a ti que me oyes estimado obrero tú que te cansas con el trabajo de tus manos escúchame si todos nosotros nos detenemos dime que va a ser el capitalista si nosotros paramos las máquinas que queda de este país y sigue hablando y hablando ese es un discurso comunista yo no comparto el discurso comunista pero te estoy dando un ejemplo y tomo un ejemplo del comunismo que yo no comparto por esta razón para que te des cuenta que si hay otra gente que está aprovechando estas ideas es decir que si uno cambia la mentalidad le cambia la vida cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir eso es real eso es absolutamente real si tú piensas como perdedor terminas como perdedor entonces ¿qué fue lo que hizo por ejemplo el comunismo? el comunismo tenía una fase muy importante tal vez la más importante ¿cuál era? cambiarle la cabeza a la gente ellos llamaban a eso concientización ¿en qué consiste la concientización? en hacerle caer en cuenta al pobre al obrero hacerle caer en cuenta si nos unimos los derrotamos esas estrategias se están utilizando algunos en Estados Unidos y no voy a profundizar en ese tema pero ustedes saben que muchas de las marchas y las protestas y todo esto es eso cambiarle la mentalidad a la gente para producir lo que ellos quieren un cambio de gobierno según su manera de entender las cosas entonces los del coaching los del feminismo los del comunismo están utilizando esta técnica y nosotros la estamos dejando perder entonces ¿qué es lo que hay que hacer? aplicarla a nosotros eso es lo que nos corresponde hacer pasemos entonces al punto número 7 la Biblia no asocia la conversión principalmente con sensaciones milagros emociones son importantes son importantes son importantes y la Biblia nos habla de emociones ¿quién encontrará este pasaje? a ver hay un pasaje de la Biblia en que se cuenta que Pedro después de traicionar a Jesús y viendo cómo empezaba la tortura a Cristo se encontró con los ojos de Cristo Jesús Jesús lo miró y dice la escritura Pedro saliendo afuera lloró amargamente es un pasaje muy conmovedor Pedro saliendo afuera lloró amargamente o sea que la Biblia conoce de emociones la Biblia nos habla del miedo que sintió Cristo a las puertas de su padecer la Biblia nos habla del llanto de arrepentimiento de Pedro salió afuera y lloró amargamente pero lo fundamental de la conversión en que está donde está lo fundamental de la conversión mientras eso está muy bien Lucas 22 62 ahí se cuenta que Pedro lloró amargamente y hay otro pasaje que está en el Evangelio de Juan en el que ya Pedro arrepentido y perdonado por Cristo recibe esta pregunta del Señor Pedro me amas y Pedro le responde a Cristo si Señor tú sabes que te quiero en ese pasaje hay algo que yo quiero destacar hoy y es que fíjate que en ese pasaje Jesús le pone un encargo a Pedro que quiero decir con esto que la conversión siempre llega a las obras la conversión siempre llega a las obras la conversión se nota en los hechos decía la gran santa Teresa de Jesús obras son amores y no buenas razones tiene que verse tiene que verse entonces Jesús le pregunta a Pedro me amas y Pedro dice si Señor tú sabes que te quiero y Jesús que le dice apacienta mis ovejas apacienta mis corderos eso está en el capítulo número 21 de San Juan versículos 15 al 19 Pedro me amas si Señor yo te quiero se quedó tranquilo Jesús con esa respuesta no hay que dar el paso haz algo apacienta mis corderos apacienta mis ovejas y yo hago esta pregunta y quiero hacerte esta pregunta directo a tu corazón tú que has hecho con la conversión que Dios te regaló tú la has puesto a trabajar tú has puesto a trabajar tu conversión hay veces que me gusta hacer esta pregunta esta pregunta que voy a hacer ahora tomemos los últimos 12 meses que no debería ser un periodo tan largo pero trancemos y tomemos los últimos 12 meses ahora yo te hago esta pregunta en los últimos 12 meses a quien a qué persona tú la has acercado a Jesús a qué persona por supuesto que es él el único que hace la obra pero me refiero a la parte tuya es decir a la parte que tú haces lo que tú puedes aportar porque tú puedes hacer algo tú has acercado personas a Jesucristo si la respuesta es sí alégrate y que ese número y que la calidad de esas conversiones crezca pero no es verdad que a veces enterramos el talento por favor alguien que nos recuerde dónde está la parábola de los talentos la cita bíblica te acuerdas de aquella persona que recibió tantos talentos y el otro recibió otro y hubo uno que recibió un solo talento y te acuerdas lo que hizo el que recibió un solo talento si te acuerdas no a ver alguien que escriba ahí en el chat que fue lo que hizo el que recibió un solo talento que fue lo que hizo que fue lo que hizo el que recibió un solo talento no se me pueden demorar en responder porque estamos llegando al final de esta charla y todavía nos faltan unos pasajes que fue lo que hizo lo enterró claro eso fue lo grave que lo enterró eso es lo grave tú no sabes tú no sabes que tú recibiste una despensa de amor de Dios con tu conversión tú recibiste una despensa de amor tú recibiste un tanque gigantesco de amor a veces cuando he hecho misión en los Estados Unidos de América me encanta cuando bueno a mí me gustan muchos lugares de Estados Unidos pero me gusta cuando voy en esos lugares así planos y uno pasa por algunos pueblos y se ven esos tanques gigantes de agua me encantan son obras de ingeniería maravillosa y yo a veces pienso ese es el tanque que Dios me dio cuando me convertí Dios te dio un tanque de amor Dios te dio un depósito grandísimo de amor y te enseñó a conectar con él y te enseñó a orar no es verdad que tú aprendiste cosas de oración preciosas en tu retiro y después entonces tú recibiste el talento y la pregunta es ¿tú lo enterraste? ¿tú lo enterraste? los talentos eran la medida monetaria más valiosa de la época de Cristo un talento valía pero muchísimo muchísimo dinero era una cantidad colosal lo que valía un talento y los hacían de plata o de oro o sea tú imagínate un trozote de plata un pedazote de oro eso era un talento y si tú metes en la tierra un pedazo de oro te va a salir una mata que te da más oro por eso lo ridículo Cristo utiliza también el ridículo para predicar por eso lo ridículo de enterrar los talentos entonces ¿qué le dice Cristo a Pedro? allá en el capítulo 21 de San Juan ¿qué le dice? ¿me amas? y Pedro dice sí ¿y Jesús se quedó tranquilo? no ¿qué le dijo? a trabajar a trabajar no me entierre el talento Pedro hay que apacentar las ovejas hay que apacentar los corderos a trabajar Pedro ¿listo? en la jugada hermano a trabajar entonces la conversión no se mide este es el resumen de este punto punto 7 la conversión no se mide por emociones milagros sentimientos recuerdos no la conversión se mide por una vida nueva ¿cuál fue el apóstol que dijo la fe sin obras está muerta? ¿cuál fue el apóstol que dijo eso y dónde lo dice la Biblia? la fe sin obras está muerta porque la fe sin obras es como el talento sembrado ¿no? ¿qué tal uno sembrando oro? a ver si le sale más oro ¿qué tal uno sembrando oro por Dios? a ver si le sale más oro entonces entonces quiere decir que la conversión es un principio activo en mi vida y que yo no puedo dejar perder ese fruto de la conversión la fe sin obras está muerta ¿cuál fue el apóstol que lo dijo? correcto fue Santiago me perdona pero no fue San Pablo fue Santiago ¿y dónde lo dijo? Santiago 2.14 la fe sin obras está muerta ¿y si la fe está muerta y la fe es la que me da vida ¿cómo estoy yo? esa es la pregunta oígame este razonamiento la fe es la que me da vida si la fe está muerta ¿entonces cómo estoy yo? eso es lo grave eso es lo grave ¿cómo estoy yo? y hay un libro de la Biblia donde está esta frase no le voy a decir siquiera el libro porque ya que veo que tienen tanta habilidad para buscar en la Biblia o buscar en internet entonces no le voy a decir ni siquiera que libro de la Biblia es donde dice tienes nombre de vivo pero estás muerto ¿dónde dice la Biblia eso? porque la fe es la que te da vida la fe es la que vence al mundo si tu fe está muerta entonces ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? ¿en qué parte de la Biblia dice eso? vaya buscándolo nos vamos al último punto punto número 8 llegamos a la conclusión dice aquí Apocalipsis 3.1 muy bien mire llegamos a esta conclusión la conclusión de esta primera charla acuérdate que esta charla se llama Fundamentos de Conversión y entonces ahora yo te hago esta este comentario ¿cómo podemos sintetizar entonces el fundamento de la conversión? lo vamos a decir con esta expresión conversión significa vida nueva vida nueva y la vida nueva ¿en qué se nota? la vida nueva se nota en cinco cosas por favor escribir las cinco cosas escríbelas cuando uno escribe se le quedan más las cosas uno profundiza y ahora para el diálogo que van a tener ustedes es importante comentar lo que han escrito sus apuntes ¿en qué se manifiesta la vida nueva? se manifiesta en cinco cosas cinco cosas primera vivir como hijos de Dios eso es lo primero si soy hijo de Dios entonces soy hijo del Rey si soy hijo de Dios entonces no soy mendigo ni de cariño ni de alegría ni de felicidad encuentro y aprecio lo que el mundo me da lo que la gente me da lo que la vida me da lo aprecio pero no lo mendigo porque yo soy hijo de Dios y de él recibo la vida y la paz y la esperanza y el amor sobre todo está demostrado estadísticamente los peores errores en la vida de las mujeres son por tratar de ser amadas tratar de sentirse amadas por eso la liberación la gran liberación femenina es encontrar el amor de Dios porque aquella mujer que se siente verdadera hija de Dios esa mujer que se sabe hija de Dios deja de mendigar y la mujer que deja de mendigar empieza a quererse a tratarse con dignidad a tratar a los demás con dignidad y a exigir un trato digno no con la rabia no con el odio anti hombre que tienen tantas feministas no por odio sino porque sabe cuanto vale entonces primera primera característica de la vida nueva vivir como hija de Dios vivir como hijo de Dios segunda característica redimidos por la sangre de Cristo vivir como hijos de Dios primer punto segundo punto redimidos por la sangre de Cristo eso que significa que mi pasado no tiene poder sobre mi mi vida ha sido lavada en la sangre del cordero he cometido errores si todavía cometo errores pues si tal vez menos pero si me voy a desesperar me voy a acomplejar porque cometí errores o porque cometo errores no no me voy a acomplejar porque porque hay vida hay gracia y hay perdón y porque sé que hay perdón porque la cruz está manchada de sangre esa cruz manchada de sangre está gritando el perdón que yo necesito yo soy redimido yo soy redimida por Cristo entonces primer punto vivir como hijos de Dios redimidos por Cristo tercer punto de la vida nueva el tercer punto el tercer punto coherederos coherederos con Cristo coherederos con Cristo prácticamente el único autor de la Biblia que utiliza esa palabra tan extraña es San Pablo yo no me acuerdo puedo estar equivocado pero no me acuerdo de nadie más que la utilice por favor ponga en este chat una cita bíblica en mi pasado he cometido errores eso es cierto pero yo no voy a ser esclavo de mi pasado no voy a ser esclavo de mi pasado yo soy libre de mi pasado porque hay uno que me ama y me redime me ha redimido hay vida hay gracia hay perdón pero la frase que quiero que ustedes busquen es por favor donde habla Pablo de coherederos aquí me han citado un pasaje él utiliza esa expresión varias veces por ejemplo en Romanos 8 17 correcto vamos a mirarlo estoy muy convencido de que es ahí dice si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo porque es tan importante lo de ser coherederos a ver que es la herencia la herencia es la porción de la casa y de la hacienda que le corresponde al hijo o a los hijos que quiere decir que yo soy coheredero con Cristo quiere decir que lo que tiene Cristo también es mío ¿no te parece maravilloso eso? y la Biblia nos dice cosas asombrosas en el Evangelio de Juan Cristo dice la siguiente frase por favor encuentra la que el tiempo se está acabando la frase es esta el que cree en mí hará obras como las mías y aún mayores porque yo voy al Padre el que cree en mí hará obras como las mías y aún mayores porque yo voy al Padre porque yo voy al Padre entonces ¿qué quiere decir eso? que ser coheredero quiere decir que yo participo de la misma herencia del heredero el heredero con H es el hijo y yo participo de la herencia del hijo esto es precioso esto es bellísimo yo participo de la herencia de Cristo y la herencia de Cristo ¿cuál es? la herencia de Cristo es la manera como Él trata al Padre los milagros que realiza la paz que tiene la sabiduría que tiene Juan 14 12 17 por favor busque en primera Corintios esta frase asombrosa de San Pablo nosotros tenemos el pensamiento de Cristo busque esa frase por favor el tiempo se agota nosotros tenemos el pensamiento de Cristo dice Pablo eso es ser coheredero y si soy coheredero ¿qué quiere decir? que lo que tiene Cristo lo tengo yo por su amor por su piedad entonces el pensamiento de Cristo llega a ser mi pensamiento primera Corintios 2 16 los milagros de Cristo llegan a ser mis milagros Juan 14 12 17 la comunión que Cristo tiene con el Padre y con el Espíritu llega a ser la misma comunión que yo tengo primera carta de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 es absolutamente asombroso lo que tiene Cristo lo tengo yo esa es vida nueva entonces la vida nueva consiste en que en que vivo como hijo de Dios en que soy redimido por la sangre de Cristo en que más consiste en que soy coheredero con Cristo lo que él tiene lo tengo yo llevamos tres cosas cuarta cosa soy miembro vivo de la iglesia primera Corintios capítulo 10 soy miembro vivo de la iglesia soy miembro vivo de la iglesia y finalmente soy obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo obra en mí para ser más precisos Romanos capítulo 8 encuéntreme el versículo estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios encuéntreme el versículo estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios que significa eso que entonces en que consiste la vida nueva consiste en ser hijos de Dios redimidos por Jesucristo coherederos de Jesús miembros vivos de la iglesia y finalmente movidos por el Espíritu Romanos 8 14 movidos por el Espíritu quiero terminar con mi pregunta ¿qué estás haciendo con tu talento? con lo que Dios te dio es el momento de poner a trabajar las maravillas del Señor en tu vida esa es la conversión gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por ver el Espíritu Santo